A mí me vino 500 pesos de luz. Tengo tarifa social, pero la tarifa social es en el tema que tenés que gastar 158 kilovatts. Eso te lo lleva a la heladera. Yo gasté 120 kilovatts más. Eso me vino 500 pesos. Y así está todo. A mí personalmente me impacta. ¿Por qué? Yo pago un alquiler de 5.000 pesos, 5.500 pesos. Expensas. Teléfono. No te alcanza. Yo ya lo dije, si a mí no me ayudan mis hijos, yo no puedo. No vivo. Sin decirte más lejos, recién estuve recorriendo La Plata, porque hay farmacias que ya no atienden por PAMI. Entonces una sola me atendió un poquito lejos y de ahí me vine para acá. No atienden al 100% por PAMI. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos con el tarifazo? Yo tengo dos hijos desocupados, sin causa, despedidos, mal pagos, con retención de haberes que no se los pagan. Esto está mal, muy mal. Yo creo que las tarifas se tienen que analizar como hay algunas propuestas de analizarlas en profundidad, qué es lo que estamos pagando, qué es lo que corresponde. Y tiene que estar en relación a los sueldos y a la equiparación de los sueldos. Porque si las tarifas suben y no hay acomodo de los sueldos, los nuestros y de la gente joven que está trabajando. Yo tengo que ayudar a mis hijos, porque no les alcanza para vivir. Las facturas que están vendiendo son impagables para un trabajador común, para un jubilado. Yo creo que esto hay que tomar alguna medida lo más rápido posible y tratar de frenar esto. Si seguimos así, hay gente que no va a tener ni para comer, ni para comprarse los remedios. Luz, 1.600. Ahora. Y de gasto voy a estar esperando la boleta. No sé. La anterior que pagué hace un mes y pico atrás, 1.100. El recorte tenés que hacer a medida que se van aumentando los alimentos, la canasta familiar, tenés que hacer recorte. Hay recorte que son... Antes vos tenías un tipo de vida, podías salir, compartir algo. Hoy no. Hoy tenés que hacer recorte para que te alcance la plata y llegas a fin de mes. Y no llegás.